En la casa del diente el tratamiento de ortodoncia ya no es tardado ni doloroso. Con nuestro exclusivo Orto Evolution 3, el sistema inteligente de hacer la nueva ortodoncia, estarás listo entre 6 y 10 citas, sin ajustes dolorosos y en la mayoría de los casos sin extracciones. No lo pienses más porque en la casa del diente no duele. Be happy.